¡Hola! ¿Cómo están? Soy yo de nuevo. Les traigo el video que viene mes a mes, así como otras cosas en nuestra vida, chicas. Estoy pensando que debería tener así como una canción propia, como de introducción, que se relacione, como... ¡Ja! Bienvenidos a La Cripta. ¡Ja! 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 No, verdad. Iba a seguir llamando a este video como favoritos del mes de agosto, pero, por cierto, agosto se fue. Ni saludo, dejo. Pero pensé, no, eh, está como muy usado eso de favoritos, favoritos, favoritos. Entonces lo llamé algo así como obsesiones del mes de agosto. Creo que me gusta más. Hay cierto producto que sí, sí, sí son una obsesión y hay otros que son como, eh, son los que más usé, como siempre. Me acomodo, me acomodo. Bueno, vamos a empezar por lo que quizás no es exactamente una obsesión, pero lo he estado usando todo agosto. Es este desmaquillante de Dior. Se llama Instant Eye Makeup Remover. Se supone que tiene extracto de lilas para ojos sensibles y no es grasoso. La verdad, me gusta el olor, pero no es el mejor removedor de maquillaje, eh, por el costo. Esperaría que removiera hasta tatuajes, eh, pero no. Así que simplemente estoy como terminando de usarlo para pasar a uno nuevo. Bueno, no uno nuevo. Tengo uno de Puntz que es bastante, bastante bueno. Entonces, eh, estoy usándolo para que se termine. Ah, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Por dónde empezamos o seguimos? Esta mascara, The Benefit, se llama Daryl. Es famosa. Probablemente muchos de ustedes la han escuchado. Y quién no, les cuento. Fue creo que de mis primeras compras, así como de más alto calibre en maquillaje. Y la verdad, vale la pena. Sí te dejan las pestañas así como que anduvieras postizas. Sobre todo, no sé, para alguien que las tenga ya un poco largas y solo quiera como un poco de volumen. ¿Volumen? Pero, eh, lo había dejado de usar hasta que me percaté. Eso estaba empezando a secar. No, 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 no. Esto no me puede pasar a mí. Porque no es barato, es carito y no quiero como comprarlo en este momento. Tengo otras cosas en mi wish list. Así que estoy usándolo para terminarlo, sacarle provecho y realmente me encanta como dejar las pestañas. Pero un look natural, como de a diario, no estoy segura. Pero cuando quiero como destacar más la mirada, me agrada. Pasaremos a unos delineadores. Tengo este de Rimmel en nude, 005 nude. Normalmente lo uso para la línea de agua o la línea inferior, para abrir lo que es la mirada un poco más. Sobre todo cuando tienes los ojos cansados o necesitas como que tus ojos se vean más abiertos o más despiertos. Como que tuviste un sueño de 16 horas. Entonces, en lo particular, no siempre lo puedo usar. Lo he usado mucho ahora, pero no siempre lo puedo usar porque a veces siento que es como demasiado obvio, como too much. Entonces, a veces como, eh no, me lo quito. Pero cuando ando en looks más naturales, me agrada. Tal vez no con algo muy colorido. Probamos. Y por último, estoy volviendo a usar esto que sé que ya lo mencioné un par de meses atrás. Y es el delineador de labios nude de Milani. Ah, por cierto. Este lo pueden encontrar ahora en Carrión Multiplaza. En Tegucigalpa. No sé, en otros lados. De la República Hondureña. No lo sé. Luego está este, bueno, como les mencionaba, el delineador de Milani. El nude, este lo puedes encontrar en Mendels. Me encanta, me encanta. Lo volví a retomar con eso de que está tan de moda los labios de Kylie Jenner. ¿Kylie Jenner? Sí, Kylie Jenner. Bueno, la hermanita chiquita de la Skardashian. Está, uh, boom. O sea, no sé qué hizo esa chica, o mejor dicho, su maquillista que, oh, oh my God. No hay quien no quiere ese color de labios. Así que decidí entrarle a la onda, como siempre, ir de carreta. Y entrarle a este mundo de los labios de Kylie Jenner. Me gusta, me gusta la verdad. La idea es, tengo puesto mis ojos en un producto que es prácticamente inspirado en ese labial. Pero digamos que la dejaremos para regalo de Navidad. Bello. Es como rosa viejo. Nude. Tengo dos brochas. Lógico. La primera, ambas son de Sigma, por cierto. La primera es esta F86. Y para lo que la he utilizado, nada más, es para fijar lo que es el corrector en esta zona. ¿Verdad? Me, con un polvo, obviamente, un poco más ligero que el resto de mi cara. Aunque creo que necesito cambiar esa zona de ahí. Porque siento que de repente, al hecho de poner corrector y luego fijarlo con algún polvo, tiende a verse como reseco. Bueno, la verdad. Si te vas a poner maquillaje, te vas a ver como con las líneas de expresión más marcadas. Todo eso. Tapa unas cosas, pero acentúa otras. El maquillaje, lastimosamente. Tienes que escoger. Pero a veces no fijo el corrector por el simple hecho de que siento que mi piel se ve como reseca. Así que necesito como un hectare más esa área de ahí. Pero en lo particular, para ese uso, es bastante buena. Y me gusta. No le había encontrado un uso más que el de aplicar el corrector en sí o difuminarlo, como lo usa Jaclyn Hill y Makeup by Tiffany D. Así que, el de fijar el corrector es como algo nuevo para mí. Y esta otra que fue una nueva adquisición, que es la E25 de Sigma. No les quiero acercar mucho porque no se ve casi. Pero es prácticamente el clon de la Dot 17 de MAC. No quiero hablar mucho de ella porque tengo un video preparado más en detalle. Solo les quiero decir que es muy suave y que la he usado prácticamente, no todo agosto porque no la tuve desde el día uno. Pero sí, de mitad para acá. Y me ha gustado. Algo que no tiene nada que ver con maquillaje. Este cepillo. Desde que tengo el cabello corto, que es más de un mes, he notado que no de cualquier forma me lo puedo cepillar o me lo puedo peinar. Prácticamente este ha sido mi look los últimos treinta y pico días. Pero, por ejemplo, cuando mi cabello se empieza a separar porque no lo he lavado. Ya le toca baño, yo sé, pero pónganle que no me voy a bañar a las nueve de la noche. Al menos no mi cabello. Entonces, cuando el cabello se empieza a separar así, me gusta pasar este cepillo para que lo como separe por completo y no se mire tan como pegado en sí. Así que me deja un look un poco más, más del primer día que me lo lavé. Entonces, la verdad, hay que experimentar porque con el cabello corto siento yo, no sé, no sé, que se ensucia más rápido. O sea, lo que antes me duraba tres días perfectamente bien, ahorita siento que ya el segundo día es como, oh no, estoy empezando a agarrar grasa, no sé si el sudor. Creo que es porque me toca, me lo toco mucho más para quitarme lo de la cara y hacer todo el jueguito de, uh, uh, mírenme. Entonces, siento que se ensucia más. Pero este me ha gustado para poder hacerme tiz en la parte de la corona y poderme levantar más volumen o hacerme la división. Aunque ahorita parece la carretera de Olancho, pero... O la vuelta de Neteapa, no sé. Pero sí me gusta esta herramienta. Además, cuando he peinado a mi amiga Slash Prima, este cepillo ha sido de mucha, mucha ayuda. No sé la marca, no sé el nombre, no sé dónde lo compré, pero es la cosa más sencilla de este mundo. Blush. Tengo este de Milani que ha sido como mi obsesión. Es en el color luminoso. Es luminoso. Es como un coral suave. Bastante pigmentado. Yo no soy así como full full blanca. Tampoco soy de tez morena. Soy como intermedia. Como blanca arrepentida. Y, eh, la verdad se nota en mi piel. Entonces asumo que en una piel más clara igual se va a notar. Y quizás en una piel más oscura que la mía se tenga que como construir un poco mejor. Pero la verdad me fascina. La última vez que vi este blush fue en Mendels del City Mall. Apunte. Por si lo quieren comprar. Tengo un corrector de ojeras. Corrector. Cuando digo corrector solo me imagino los blancos. Sí, corregir errores. Este es de Maybelline. Se llama Age Rewind. Es en medium. No sé si aquí venden de este. Espero que sí. Porque es bastante, bastante bueno. Este es prácticamente el tono de mi piel. Así que me sirve como para las manchitas de leopardo. Para las rojeces, para imperfecciones, para cositas que no queremos. Pero no siento que funcione como para iluminar el área de mis ojeras o debajo de mis ojos. Creo que necesito un color un poco más claro que este. Pero para lo demás que les mencioné, perfecto. Algo famoso. Professional. The Benefit es un primer. Ok, tengo 700 millones de primers. Hashtag exagerada. Tengo varios primers. Y la verdad. Bueno, les voy a mencionar. Tengo el de Maybelline. El Baby Whatever. Tengo el de Smashbox. El claro que es prácticamente el original. Tengo uno de Too Faced. Y tengo uno de Rimmel. Y tengo este. Decidí comprar este pequeño porque dije yo. Ajá, todo el mundo como. Uy, sí, wow. Y no sirva y gastar 30 y pico de dólares en el bote completo. No, no. No estamos para esos cuentos. Entonces probé la muestra. Créanme que de todos los que tengo, me quedo con este. En vez de haber comprado como tantos chiquitos para ver cuál me gustaba más, me hubiera ido de un solo con este Professional. Con lo de la grasa, no crean que controla así como wow. No. Eso creo que tal vez volviendo a nacer se me quita. Pero con la parte de los poros sí siento que te los reduce. Ahora, no es como que me lo unto así. No, es más como un poquito golpeadito. A manera de que penetren, penetren, penetren. Y me tape los baches que tengo en mi cara. Así que pienso comprar el tamaño completo porque soy como bien con cuña con eso. Es como un poquito, solo en los tres hoyitos que tengo. Y hasta ahí. Así que. Entonces ya me compongo, me compongo. Así que. Vamos a ver si invertimos. Invertimos. En el tamaño completo. Vamos a dejarlo más interesante al final. No suelo usar pestañas postizas porque. Creo que no es porque no me gusten. Pero es casi misión imposible para mí colocarlas. Es como que me digan la raíz cuadrada de 365.82 por 7.40 dividido entre 3 elevado a la potencia 17 por pi al cuadrado. Algo así. Así. Y si alguien resolvió lo que acabo de decir. Wow. Pero estoy tratando. Ahorita ando puestas unas. Y ustedes que dijeron. Ay que bonitas son pestañas. Para que ocupan. No. Ando puestas unas de una marca bastante, bastante económica. No sé si se llaman Profusion. Profusion. Las venden en el mall en una tienda de accesorios. Entonces lo probé porque dije ya. Voy a probar este resistor. Este pegamento de pestañas negro con estas que no me va a importar si se me arruinan. Y la verdad. Son bastante suaves la banda como para colocarlas. Y me han gustado. Pero estas no incluyen en el video porque me las acabo de poner hoy. Y hoy ya no. Es agosto. Vamos a ver cuando se termine septiembre si me siguen gustando. Las que usé durante el mes de agosto son estas Bread Cherry número 1. Igual las compré en Carrion. Pero creo que se está haciendo más popular esta marca en otras tiendas. Son bastante como llenas. Pero no son tan largas. Yo lo que siento que a mí no me va es que el cabello de la pestaña sea muy largo porque creo que a mi ojo que es pequeño y aparte que es así como encapuchadito. Si son muy largas se nota como, ok, ¿te puedes quitar la mariposa que anda en tus ojos? Pero siento que estas y estas me han agradado como se ven. Estas durante el mes de agosto. Tengo tres labiales de los cuales empezaremos con este de Remote que sigo sin saber si es 60 o es 09. Pero es este rosado como fresa, vino. La verdad este te le da, es súper bonito. Te le da como vida a tu cara, pero sí es bien escandaloso. Entonces, es como tomas agua y ahí queda. Comen algo y ahí queda. Le haces como así, ahí queda. Le haces un pico a alguien, ahí queda. Es súper escandaloso, pero el color me fascina. Y puedes andar de lo más sencillo a tu cara, pero si te colocas un color como este, es como ¡BAM! Estoy lista para la fiesta. Así que se los recomiendo. Este lo compré realmente en extra y me salió súper barato. Solo tiene como cuatro colores, pero este definitivamente vale la pena. Si quieres así como ¡WAH! Luego tengo esto que es más viejo que el caldo de pollo. Se llama Go Brick, siempre desde Maybelline. Y es un como... Café. Malva. No sé, es un tono extraño, pero con esa onda de Kylie Jenner, como les digo, he tratado de buscar un tono que se acomode a mi cara o a mi tono de piel. Y por último, en cuanto a labiales, está este pequeño y lindo, mini, 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 mini labial de Make Up For Ever, que me regalaron por mi cumpleaños en Sephora hace un par de meses. Y créanme que esto sí es una obsesión. Hasta le dedico como... No es amor, 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 es una obsesión. Wow, parece que cuando hubieras un bálsamo Es súper hidratante, queda un poquito brillante Es como, sí, brilla un poquito, parece que fuera como gloss también Hidrata mucho tus labios, me gusta, creo que me puedo arriesgar por como el full size de este Si no ver que otros tonos están en este tipo de labial o en esta línea Porque wow, lo que sí es que se construye más como tipo bálsamo Como les digo, no es un color tan pigmentado que te va a quedar así Sino es como de, mmm, darme mis pasaditas para que quede así Por lo mismo es que es tan como hidratante Así que esto sí ha sido como, uff, mi obsesión Y no lo usaba, ¿saben? Porque decía yo como, ay, qué color de viejita O sea, hello Boba Y por último De Amoracy Palette ¿Qué le voy a decir? La he usado todo el tiempo desde que la compré Igual no hablaré mucho de ella porque también tengo preparado otro video con ella Y sí, solo preparativos y no que hacen nada Tengo preparado otro video entonces Pero los colores, uff, son los que ando en mis ojos Me fascina el empaque Acaba de salir una que se llama Miami Que es de otra maquillista Dejémoslo así Una obsesión No es amor, no es amor Son una obsesión Eso es todo Le dije que no tenía mucho La verdad son como adiciones A mis favoritos de otros meses Perdón, obsesiones Así que Escándalo Así como Creo que No tengo Nada más que compartir con ustedes Por estos momentos Aparte de que si soné divertida Es porque tengo gripe Así que Nos vemos Pronto Muy pronto Bye Falsa larga Y porque No, ya no es viejosa No, ya no es viejosa Blush Tengo gripe No, bueno